Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora, sin nada más que decir, ¡empecemos! Anteriormente vimos como nuestro prota, a final de cuentas, no fue a la fiesta organizada por Aika, aunque dejando esto de lado, Wataru se da cuenta que su hermana Kaede ha estado algo distante con él, pues ni siquiera lo ha solicitado para pedirle ayuda dentro del consejo estudiantil. Aparte, las chicas de la escuela parecen haberse vuelto locas, pues Aika, al ver que nuestro prota se encontraba hablando con otra chica, se enoja con él, aunque al Wataru preguntarle cuál era el motivo de su enojo, la chica se limita a decir que lo odia, y no dice más. Luego de esto, notamos que un tipo del consejo estudiantil habla con Wataru, esto para decirle que su hermana se siente culpable, pues la forma de ser de Kaede con su hermano no es del todo afectiva, es más, todo lo contrario, por eso mismo piensa que el cambio repentino de Wataru hacia Aika es culpa de ella, pero al escuchar eso, nuestro prota rápidamente corre a hablar con su hermana, esto solo para decirle que ella no es el motivo por el cual él ha cambiado, sino más bien fue decisión propia, aparte resalta que él ama a su hermana, sea como sea, sin importar que lo trate mal. Luego de esta reconciliación entre hermanos, esa misma noche notamos que las cosas vuelven a ser como antes, con Wataru y Kaede volviendo nuevamente a la normalidad. Luego de esto, el capítulo comienza con Aika y Ashida, quienes se encontraban hablando de nuestro prota, pues Ashida aclara que ahora este último parece ya no estar interesado en Aika, pero pensar solo en eso hace que Aika se sienta triste, aquí Ashida dice que Wataru ya le dijo todo lo que tenía que decirle, y si Aika quiere corresponder a sus sentimientos, ahora de ella depende hacer algo de esfuerzo. Luego de esto, pasamos con nuestro prota y su hermana, quienes hablan de cómo el cabello de Wataru ahora se está destiñendo, aparte luce más descuidado de lo normal. Aquí este dice que antes era muy cuidadoso con su físico, esto para ser el chico perfecto para Aika, pero ahora solo le da igual. Tras esto y una pequeña charla con las chicas del salón, vemos que Aika parece querer hablar con nuestro prota, pero este no le toma importancia. Luego de esto, llega el día del almuerzo, y nuestro prota como de costumbre se encuentra super feliz, pues ha comprado mucha comida que le gusta. Pero este es interrumpido por la presidenta Shinomiya, quien lo invita a comer junto con las del comité de disciplina. Aquí conocemos a Aya, una amiga de la infancia de Inatomi, y alguien que también conforma el club. Tras esto vemos que Inatomi ha cambiado mucho, pues ahora ya no es la chica tímida de hace un par de meses atrás. Y esto es gracias a la ayuda de Wataru, pues las palabras sinceras la hizo confiar en los hombres, pues a final de cuentas no todos son malos. Aparte parece que Wataru no ha ayudado solo a Inatomi, pues Shinomiya parece también estar muy agradecida con él, pues puso en práctica el consejo que le dio nuestro prota sobre la palmada en el hombro, cosa que ha ayudado a los miembros del comité a no perder la cabeza. Luego de esto nos topamos con Sasaki, quien habla con nuestro prota, pues resulta que este tipo al parecer siente cosas por Aika, y es sincero, ya que se lo dice directamente a nuestro prota. Aquí este último parece aceptar, pues a final de cuentas ya se ha rendido con Aika. Tras esto vemos que Wataru a final de cuentas ya se esperaba este tipo de situación, pues Aika es un buen partido para cualquier chico, y cree que lo mejor fue alejarse de ella. Tras esto notamos que Aika y Sasaki ahora parecen estar muy juntos, cosa que a nuestro prota no parece importarle. Tras esto en los casilleros, Wataru sin querer se topa con Aika, pues a la chica al parecer se le ha olvidado algo, pero no solo eso, pues Aika aprovecha para preguntarle a nuestro prota, ¿por qué se desaparece a la hora del almuerzo? Aquí este dice que come solo, y Aika le pregunta por qué no come con ella y sus amigas. Al escuchar eso Wataru solo se niega, y dice que no quiere, ya que piensa que las cosas son mejor así. Tras esto Aika también pregunta sobre el cabello de nuestro prota, y cómo ahora luce más descuidado que antes. Aquí Wataru dice que lo volverá a pintar, y pregunta a qué color le vendría más, y Aika responde que el negro, pues gracias a ese color fue que le habló por primera vez. Tras esto vemos que a final de cuentas, nuestro prota no encontró el color negro, solo un marrón oscuro, y Keiko al notar que nuestro prota tiene dificultades para poder aplicarlo, le echa una mano, solo que de una forma un poco intensa. Luego de esto pasan los días, y vemos que han entregado calificaciones en la escuela. Aquí Wataru ha quedado en el puesto 65, saliendo de los 50 mejores, pues parece que ahora el pobre no tiene motivación, pero también se ha dado cuenta que Aika ha quedado dentro de los 3 primeros, cosa que alegra a nuestro prota, y también se da cuenta que ahora que no está con ella, incluso Aika ha mejorado mucho en sus calificaciones. Por otra parte notamos que Sasaki ha superado a nuestro prota en calificaciones, y esto ahora funciona como motivación para Wataru, quien no está dispuesto a perder contra el chico guapo del equipo de fútbol. Tras esto vemos que Aika se da cuenta que nuestro prota se ha teñido el pelo, y ese simple gesto hace que el corazón de Wataru se encienda nuevamente, y así termina el capítulo número 4 de este anime. Y bueno, antes de irme, si el video te gustó, te agradó, o si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!